Confía que el Dios que comenzó la buena obra en tu vida la va a terminar. Hay algo que me gusta mucho de mi Señor y es que en Dios no hay accidentes ni casualística. En Dios hay propósito. Cuando Dios comenzó algo ya lo vio terminado y ese es uno de los misterios de Dios, que Dios se antepone a lo que nosotros llamamos futuro. Él sabe lo que viene mañana. Él sabe lo que va a suceder en mil años. Un día como hoy, a esta misma hora, Él sabe qué va a estar pasando. A Dios no se le escapa nada. Nada, nada de Dios es por casualidad. Dios todo lo tiene planificado. Por eso es que uno de sus atributos incomunicables es la ognisapiencia. Significa que todo lo sabe. Ahora bien, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué son atributos incomunicables? Esos atributos de Dios como la ognisapiencia, la ognipresencia. ¿Sabes por qué son atributos incomunicables? Te voy a decir por qué. Porque no se puede transmitir a ninguna de sus criaturas. Por eso son atributos incomunicables. Porque tú y yo no la podemos tener. Porque solo le corresponden a Él como dueño, Señor, amo y rey del universo. Como creador, el Dios eterno, el Dios creador. Nosotros solo lo entendemos y lo creemos en base a la fe. Ahora bien, oído aquí. Y esto es muy importante. Si Él comenzó en ti la buena obra, Él la va a terminar, la va a perfeccionar, la va a acabar en tu vida. ¿Y cuál es la buena obra? Lo que Dios comenzó en ti. Ese trabajo que Dios comenzó en ti. Ese perfeccionamiento para que te parezcas al Hijo. Esa buena obra que Él comenzó en tu vida. El Señor que te creó sabe para dónde te lleva. No importa lo que los demás digan o la envidia que te tengan. José, sus hermanos le tuvieron envidia, sus hermanos quisieron matarle, sus hermanos los vendieron. Más sin embargo, todo lo que los hermanos de José hicieron contra José se convirtió en victoria. Por lo tanto, di conmigo, todo lo que me quieran hacer, que vengan en contra de la voluntad de Dios, lo que van a hacer es añadir victoria a mi vida. Porque Dios toda la maldición la convierte en bendición. Porque lo de Él es la buena obra. El que comenzó la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar. No temas. ¿Por qué tanto miedo? Si Dios está contigo. Cuando Jesús se iba, le dijo a sus discípulos, no teman. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Yo voy a ir y vuelvo para que donde yo estoy, ustedes también estén. La buena obra comenzó en el Calvario. La buena obra comenzó en la cruz. La buena obra comenzó en la segunda venida y el Señor la va a completar en su segunda venida. Y mientras eso pasa, tú irás de gloria en gloria, de poder en poder, de unción en unción, de bendición en bendición. Porque eso es lo que eres. Diga conmigo, yo soy bendecido en Cristo. Entonces vuelvo y te repito. El que comenzó en ti la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar. Dios te bendiga en esta mañana y te recuerdo que ningún guerrero que quiera victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.